Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el rojo Y con el giro, en este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto De un bolido Mi madre no era corriente y mi padre fue muy fino Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda, muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro me las tienen que pagar Voy a escoger un día grande para morirme Por las joyas que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse cuatro gallos cancurreando Y cuando caiga la noche, Dios los estará juzgando Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda, contenta la gente, saben que voy a ganar El negro, el rojo y el giro me las tienen que pagar No, no me la puedo apagar No, no me la puedo apagar Gracias por ver el video.